He presentado un amparo colectivo para que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 20 de 2018, que en términos comunes es que en enero nos quieren meter la mano a todos los usuarios de Gade Mendoza y cobrarnos un crédito que nunca tomamos. Quieren tomar un crédito para darle a las petroleras la diferencia del dólar 20 a 40. El gobierno al querer hacer que estas empresas ganen en dólares nos está robando en el bolsillo a los usuarios mendocinos. ¿Por qué creen que es inconstitucional? Primero porque no se le puede hacer un cobro retroactivo a los usuarios que ya a través del cuadro tarifario que se aprobó en abril es el que rige abril a septiembre. Por lo tanto esa es la única tarifa que le podrían cobrar a los usuarios. Si ahora sacan una medida que lo hacen retroactivo al primero de abril y le cobran esa diferencia por un tema del dólar que subió, obviamente eso es lo ilegal. Claro, la postura, una de las tantas posturas porque va a haber nuevos recursos que se van a presentar a partir de mañana. Claro, esta acción colectiva la presenta una ONG que se llama Protectora. Vamos a justamente escuchar a la presidenta de esta ONG desmintiendo cadenas de WhatsApp que incitan a no hacer los pagos de la boleta. Claro, hay dos cadenas de WhatsApp que se han viralizado en las últimas horas donde nos invitan a los consumidores a no pagar estas 24 cotas. ¿Qué dicen ellos? Están circulando cadenas de WhatsApp entre la gente donde dicen no pagar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué le dicen a la gente? No, un principio general que tuvimos siempre desde la asociación, desde Protectora, es que las facturas por servicios públicos en especial se pagan todas. Si uno hace el reclamo antes de la fecha de vencimiento, ahí sí quedaría impugnada esa factura y no tendría la obligación de pagarla. En este caso, con el recurso que hemos presentado, con el amparo judicial que hemos presentado, hasta tanto no se expida el juez federal respecto a si hay que pagar o no y si suspende o no la resolución, todas las facturas deben pagarse.